Pueden reír Todos de a mí no me da pena Puedo llorar y hasta gritar Cuando yo quiera El que quiera tirar la primera piedra Que se fije nomás y se ponga en mi lugar La estoy pasando mal Puedes decir Que te perdí Por estar ciego Que te ignoré Y desprecié Cuando Tus ruegos Si les quieres contar Lo que sabes de mí Que te piso al bailar Y que ronco al dormir Que hoy muero por ti Pero diles Que mi talón de Aquiles Me traicionó Y por el miedo a perder No te supe querer Y hoy te largas mujer Puedes decir Que te perdí Por estar ciego Que te ignoré Que te ignoré Y desprecié Por mujeriego Si les quieres contar Lo que sabes de mí Que padezco acidez Que me apestan los pies Que hoy muero por ti Pero diles Que mi talón de Aquiles Me traicionó Y por el miedo a perder No te supe querer Y hoy te largas mujer Pero diles Que mi talón de Aquiles Te traicionó Y por el miedo a perder No te supe querer Y hoy te largas mujer Yo te traigo Si Él 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 Gracias.